So guys, soy Compa Giovanni, so I'm going to show you guys the day of work. Let's go! Entonces les voy a enseñar más, no es como para inspirar, más es como para enseñarles cómo manejo este negocio y a lo mejor si quieres abrir tu propio negocio, pues a lo mejor puedes usar estas ideas que yo hago con el mío y ojalá te ayude este video. Entonces vamos a empezar. Antes que nada quiero mencionar que me di cuenta de esto porque anoche me llegó, pues no me llegó un mensaje. Estaba mirando videos de este compa. Ok, entonces iba a sacar el tutorial de Ladeando y me fijé si había tutoriales en YouTube para ver si ocupaban otro tutorial. Y encontré este tutorial del compa Tony Bajo Quinto. La neta está chingón, chequenlo, voy a dejar el link abajo. Y estaba viendo ese video y de repente que salen mis cuerdas. Y no, I was like, what? I'll strip me out. Entonces, chequen esto, lo que tiene que decir el compa Tony. Les hagan los acordes de la canción. De repente salieron las cuerdas en I was like, what? Si quieren, les hago un review de estas cuerdas. Están tan buenas las cuerdas. Gracias, hagan like, comment. Ya, entonces mire eso en I was like, what? Y la neta, saludos con Patoni, la neta aprecio un chingo eso. Y por eso le tuve que comentar porque, como siempre digo, yo no soy nadie. Y ver eso, ese apoyo sin tener que preguntarle. Ni tenía idea que este video existía. Y lo encontré y le tuve que comentar. Y pues le dije, sick tutorial bro. Thanks for the shout out. Y le voy a regalar un paquete de cuerdas gratis. Porque la neta, de corazón, aprecio un chingo eso. Siempre digo que tienes que apreciar a la gente que está contigo cuando aún no tienes nada. Porque esas son las personas que de verdad te apoyan. Y pues, la neta, muchas gracias. Se me olvidó de mencionar que sí le mandé email y me contestó. Me dijo, thanks for the comment. I really appreciate it. You're an inspiration because I want to start my own business. And, pues sí, la neta, si quieren empezar algo, les recomiendo que empiecen ya. Porque muchas de las veces se la pasan pensando y nunca toman acción. Y uno nunca sabe porque ese no es mi primer negocio. He hecho varios y todos fracasaron. Ejemplo, antes vendía camisas. No se vendieron. Tengo la camisa todavía. Tengo una caga de camisas que no se han vendido. Y he hecho varias cosas que he perdido dinero. A veces he ganado, pero muy poquito. Pero, como les digo, no tengas miedo de fallar. Así vas a aprender y así vas a seguir alcanzando más cosas. Cosas más grandes. Entonces, este, eso es un consejo que aprendí sobre los años. Entonces, vamos a empezar con esto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer. Vamos a escribir una, pues un mensaje pues a las personas que ordenaron. Este, un consejo que tengo que dar. Siempre tienes que dar más de lo que el cliente está esperando. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ordenas cuerdas de otra compañía? Ejemplo, Elixir, que es mi competencia. Ordenas cuerdas y, pues, cuando compras las cuerdas, lo que estás esperando es un paquete de cuerdas, pues. Pero, lo que yo hago siempre trato de dar más de lo que la gente está esperando. Entonces, por eso hago una notita para las personas. Porque es como un detalle que no todos hacen. Es algo que no tengo que hacer, pero quiero hacer eso. Y también regalo unos stickers. Entonces, esto es lo mínimo que puedo hacer. Porque, las personas que compran solo están esperando un paquete de cuerdas. Pero, yo, como les digo, siempre doy de más. Y, pues, es lo mínimo que puedo hacer. Y es lo que me ha ayudado a vender más de esas cuerdas. Y poder competir con estas compañías grandes como Elixir y Elixir y Elixir. Que tienen un chingo de dinero. Y, la neta, si voy a competir con ellos, tengo que hacer cosas que ellos no están haciendo. Entonces, vamos a seguir haciendo estos paquetes. Es un consejo que les puedo dar. Siempre da más de lo que la gente espera de ti. Y, apenas mire algo que me llamó la atención. La neta, no estaba esperando esto, pero checa esto. Apenas me llegó mi primer pedido de este libro. Bueno, como requintearchingón.com es un libro que escribí. Enseñando todas las escalas, los acordes, como pueden ver. No he tenido chance de promocionar este libro. Entonces, por eso no me estaba esperando vender una copia ya, tan pronto. Porque he estado muy enfocado en haciendo unas nuevas cuerdas. Coated version. Unas nuevas cuerdas que son coated. Porque sé que hay gente que... Sé que hay dos mercados. Yo siempre tengo eso en mente. Tengo que complacer a la gente. Sé que hay gente como yo que me gustan estas cuerdas. Y hay gente que le gustan las coated versions. Porque sí duran más. Y, pues, este... Por eso tengo que complacer los dos mercados. Y con eso voy a poder competir con... Con Elixir, con Yodario, con todas esas compañías. Y, este... He estado trabajando con una compañía. Checa esto, pues. Para que puedan ver que no les miento. Encontré una fábrica. Y, a ver... Ya pedí unas muestras. Y me las van a mandar por DHL. Y me van a llegar en unos días. Y, pues, este... La neta estoy muy emocionado para poder probar las nuevas cuerdas. Si... Las nuevas cuerdas todavía van a faltar como unos meses para salir. Porque tengo que probar diferentes modelos de cuerdas. Para encontrar la mejor... El mejor producto para ustedes. Porque la neta quiero ofrecer el mejor producto. Y ser el único... La única marca que hace cuerdas hechas específicamente para nosotros. El primer Coded Strings. Y, este... Esa es la meta, pues. Hacer esta compañía. Crecer esta compañía. Ahm... Lo más grande posible. Entonces, este... Estoy trabajando duro para hacer eso posible. Y, como les digo, por eso... Me he enfocado mucho en eso. Sacar esas cuerdas. Por eso no he tenido chance de promocionar este libro. Ahm... Pero... Como les digo. Ah... Ya se vendió una copia. Y la neta, estoy... Ahm... Muy agradecido por eso. Saludos, compa. Ups. No les puedo enseñar. Compa Antonio. Going all the way to Texas, bro. La neta. Muchas gracias. Y... Entonces, ahorita les voy a enseñar una cosa que puedes hacer tú. Si estás vendiendo una camisa. O si estás vendiendo cualquier cosa. Esto es lo que puedes hacer. Checa esto. Entonces, ahí está su email del compa. Entonces, lo que vamos a hacer. Le vamos a mandar un video al compa Antonio. Nada más diciéndole gracias. Entonces, checa esto. Ok, el video no tiene que ser nada complicado. Simplemente tienes que agarrar tu teléfono o lo que sea. Y empezar a grabar. Y nada más decirle gracias, pues. Entonces, vamos a mandarle unos saludos. A ver qué dice. Bro, compa Antonio. Su compa Giovanni Castillo de Cómo Tocar el Chingón.com Solo quise pasar a decirte muchas gracias por el nada del libro. La neta, agradezco un chingo eso. Solo quise pasar a saludarte y decirte muchas gracias. Aquí estoy por cualquier cosa. Saludos. Ok, y así de fácil puede ser el video. Solo le mando unas gracias. Y pues este, nadie hace eso. Entonces, cuando reciba ese video se va a quedar como sorprendido porque es algo que no tengo que hacer. Pero lo hago porque la neta agradezco todo ese apoyo y pues vamos a seguir trabajando. A ver qué pasa. Alright, so now we're gonna send an email to my supplier que desde el último mes ordené, no, hace dos meses ordené 800 paquetes y este, ahorita chequé y ya casi se me acaban las cuerdas entonces tengo que ordenar, yo creo, voy a ordenar otros 300 paquetes por ahí para que no se acaben y para tener dinero para hacer y producir las nuevas cuerdas entonces este, si me quieren apoyar con este nuevo proyecto pues aquí está el primer producto mucha gente ya le está gustando y si me quieren apoyar pues el link va a estar aquí abajo Buy 2 packs minimum y pues ahorita también los compas de Constellation Music me mandaron mensaje que también ocupan más cuerdas, quieren 20 paquetes entonces ahorita vamos a ir para allá para dejar unos paquetes y pues vamos, fuga y mientras también vamos al correo para dejar todos los paquetes, no es fuga. Aquí con el compa intern So, we came to Constellation Music hit them up if you guys need guitars and stuff they're in Santa Ana and we're gonna drop these off, right compa intern? Yeah, right, so let's go. All right, let's go before they call the cops on us because we parked in the medical and that one is just staring at us, he's all mad What happened, bro? Can you get him? Look, you're sitting right there, he's just staring at us Hold up, let me try to get him He's just staring at us because we parked in this park in the medical and we came to Constellation, bro Pero ya, we sold 20 packs of strings to Constellation Thank you guys, hit them up for guitars, tacamines, they got everything Hit them up, hit them up Alright, and we're back home Este, como pueden ver, este es lo que, más o menos lo que hago en un día Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando Estaba, anoche estaba editando un video El tutorial ladeando de fuerza rígida, entonces como pueden ver ya casi lo termino Solo falta agregar los acordes Pero, este, vamos a seguir trabajando en esto Y pues, ahorita voy a contestar una pregunta que me llegó por Instagram Entonces vamos a ver que dice el compa Ok, el compa Eric dice I can imagine there's a lot of things involved before starting a brand How did you start? Ok, muy buena pregunta, compa Y este, ahorita la voy a contestar How did I start? Ok, haz de cuenta que siempre me ha gustado esto de los negocios Cuando crecí, mi papá siempre nos llevaba Empezamos a ir a Los Ángeles y comprábamos cosas a precio de mayoría como juguetes y así Y nos íbamos a los parques cada fin de semana y empezamos a vender como pelotas o juguetes a los niños que estaban allí Entonces por eso yo creo, siempre me ha gustado esto de los negocios Después comprábamos más cosas, íbamos al Swapme y también vendíamos en el Swapme Y después empecé a hacer mis propias cosas Este, saqué, por ejemplo, saqué una compañía vendiendo camisas que no me fue bien Tengo la caja de camisas todavía Y este, y otra compañía también empecé a vender por internet, por Ebay Tenía mis productos en Ebay Y esa sí me fue más o menos bien y es cuando empecé a ver el poder en las redes sociales Y este, entonces, también antes de eso, antes de empezar esos negocios También siempre miraba el poder en las redes sociales Y como, por ejemplo, un youtuber que antes miraba mucho Era Quit La Vega, que subía covers, pues subía covers Y la neta canta chingón y tenía un chingón Tenía un montón de seguidores Y este, yo siempre miré eso y decía Este, pues siempre miraba que captaba mucha atención Y eso es muy importante cuando quiere hacer algo Entonces este, yo siempre tenía en mente Oh, entonces güey, yo también, si él lo puede hacer Yo también puedo empezar mi propio canal y empezar a subir videos No sabía qué quería subir, pero sabía que quería hacer eso Y genera todo Toda esa atención también para poder lanzar un producto en el futuro Entonces este, empecé a subir Empecé a subir covers como Quit La Y poco a poco fui agarrando más suscriptores Pero creo que los más suscriptores que agarré subiendo puros covers Eran como unos 3 mil, 4 mil por ahí Y después empecé a subir Me empezó a llamar la atención El estilo serreño Campirano con la guitarra Y me llamó mucho la atención Porque antes, antes este Tocaba guitarra, pero no tocaba ese estilo Tocaba como puras Canciones románticas O canciones de banda Pero a mi estilo Y este, de repente miraba unos videos Como de Ariel Camacho y así Y me llamaba mucho la atención Aprender Entonces este, empecé a aprender Y lo poco que iba aprendiendo Lo empecé a subir a YouTube Y este Y pues así empecé a ver que Haz de cuenta que empecé a subir Esos tipos de videos Y de repente, pum Mi canal creció Como en un mes Alcancé los 10 mil No, un poco más de eso Pero sí Luego, luego Rápido mi canal subió a los 10 mil Y ahí es donde empecé a ver Las oportunidades en este género Ejemplo No hay muchos productos Pues no hay productos Que O compañías que hagan productos Para nosotros Para este género Porque es un No voy a decir Es un género chiquito Porque hay miles de músicos Que tocan nuestro estilo Pero Las compañías se enfocan más En otros estilos Porque es lo que vende más Entonces este Yo empecé a ver las oportunidades aquí Y todos los problemas Y empecé a Buscar soluciones Por ejemplo El primer problema Que encontré Era que mucha gente Quiere aprender a tocar Y a lo mejor No hay maestros cerca de ti Y entonces hice un producto Un curso Pues de guitarra Que te enseña todo Desde el principio Para aprender lo más rápido posible Y lo más barato Porque la neta Si agarras un Un maestro Te va a cobrar Haz de cuenta Si agarras uno barato Te va a cobrar 20 la hora Y ocupas más de una clase Entonces este Rápido vas a gastar Tu dinero ahí Y pues entonces Hice ese producto Primero para esa gente Y después este Empecé a ver más oportunidades Un día me levanté Y me llegó la idea De hacer mis propias cuerdas Porque Me di cuenta Que no hay compañías Que están haciendo cuerdas Para nosotros Entonces este Por ahí vi esa oportunidad Y empecé a trabajar Y pues este Así Así nacieron Requintazo Strings Y Como te digo Sigo Hay un chingo de cosas Que puedo hacer Y tengo un chingo de ideas Pero No hay dinero Entonces este Por eso poco a poco Tengo que hacer Todo Paso a paso Entonces ya saqué Requintazo Strings Ya saqué el curso Ya saqué un libro Y este Ahora el siguiente paso Para mí Va a ser El Coded Strings Porque sé que hay dos mercados Y sé que hay gente Que le gusta Coded Y gente que le gusta Uncoded Entonces Esa es la siguiente meta Hacer los Coded Strings Y competir más Con Elixir En unos años Yo veo Que No va a haber competencia En este género Todos van a estar usando Ojalá Van a estar usando Mis productos Porque son hechas Específicamente Para nuestro estilo Entonces este Si como te digo Hay mucho trabajo Que hacer Si quieres hacer Tu propia compañía Tienes que trabajar Un chingo Para poder lanzar Lanzar esto Es difícil Pero La neta Yo no lo veo Como trabajo Porque como te digo Es lo que me gusta hacer Me nace hacer todo esto Y este Como te digo Pues es mi sueño Pues Y Voy a seguir trabajando duro También Este Ojalá Estos videos Inspiren Algunos de ustedes Para empezar Tu propio negocio Este Si Tienes preguntas O cualquier cosa Aquí siempre estoy Para ayudar A todos ustedes Y Solo mandame un mensaje O algo Y con gusto Te contesto Y te ayudo Si puedo Este Pues Yo creo Voy a acabar El vlog Aquí Ya hablé Un chingo Entonces Este Si te gusto El video Por favor Dale like Comenta aquí abajo Algo que te gusto O si quieres aprender algo O no se que Comenta abajo Y Si eres nuevo al canal Suscribete Y activa la campanita Para seguir viendo Más videos Como este Te miro Muy pronto En el siguiente video ¡Gracias!